Un bíbiloburro es un muchacho que viene sobre un burro y trae unos libros. Hola, buenas tardes. ¿Cómo han pasado? Mi nombre es Luis Soriano Borges y soy la persona que conduce a través de estos campos la Biblioteca Rural Intinerante Bíbiloburro. Le pregunto, bueno, ¿y tú dónde sacaste esa idea? Ajá, y de la mente. Cuando yo estaba estudiando, me gustaba mucho la biblioteca. Era como el punto de escondite, del hoy no hay comida, tienes que hacer las tareas, tienes que orar, tienes que ir para el colegio, tienes que ir para el culto. Él se perdía de la casa y se lo encontraba uno en la biblioteca. ¿Me entiendes? Eso le agradaba a él. Y él se fue con su mente hasta allá. Un burro de noche. Un burro que rebuzna y espanta a los qué? Los pajaritos. Los pajaritos. Yo descubro que debemos de llevarle cuenta a los niños. Porque si ellos no tienen biblioteca, hay que inventar una. Hay que llevárselas allá. Esos niños del monte no van a venir a una biblioteca. Hay que llevarles la biblioteca allá. ¿Oíste? Él se ingenuó los burriquetes. Puso los libros. Y hizo unas cosas ahí que puso biblioburro. Entonces tiene, el burro se llama Beto. Y la burra se llama Alfa. Y le puso Alfa y después puso Beto. Ay, ¿eso qué quiere decir? ¿Ah? Ajá, alfabeto los burros. Biblioburro es un medio de transporte que tiene el profesor de traer los libros en dos burros. Y él se desplaza a diferentes veredas a llevarle los cuentos, llevarle libros y muchas cosas importantes a todos los niños de las veredas. La historia la cuenta una pobre viejecita sin nadita que comer, sino carne, dulce, torta, huevo, pan y pez. Bueno, te cuento que el criterio que tengo sobre dónde deben de ir los biblioburros, lo tengo bien designado y bien escrito y bien pensado. Porque los niños que viven al margen de la carretera ven carros lindos, ven gente que pasa, y eso te va dejando algo de enseñanza. Hablar siquiera con una persona que no viva por aquí te deja algo de enseñanza. Pero los que viven de la carretera hacia adentro, a 15, a 20 kilómetros, ¿quién les enseña? Nadie. Él viene, nos trae libros, nos trae los cuentos y nos trae materiales. Es que estos niños son niños que están atravesados por una situación de violencia berraca aquí, ¿oíste? Son niños que vieron gente ahorcada, gente muerta, mutilados. Son niños que veían a sus papás aterrorizados, que se tenían que esconder en el arroyo. Son niños que de una u otra forma se quedan mudos porque creen que todavía se están escondiendo. Y si cerramos los ojos, estamos usando la imaginación, está en la mente. ¿Qué queremos nosotros? A través del biblioburro, Alfa, Beto y yo, cambiarles la vaina a los peladitos, ¿eh? Recién nacidas. Trata de que los peladitos se animan, cojan un lápiz de color, tiñan el mundo del color que ellos les dé la gana. Es espectacular, ustedes no se lo imaginan. Nos leyeron cuentos. Ya se ríen abiertamente. No se esconden detrás de un árbol, así como cuando vienen, son como un tuno. Entra el cuento, leemos los libros y jugamos y a veces pintamos. Esto es un trabajo para largo plazo, donde vamos a cultivar colombianos, con mentalidad crítica, con mentalidad constructiva y con mucha imaginación. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Abran los ojos y miren. Abran los ojos y miren. Gracias por ver el video.